Muy buenas a todos, soy Rosy Dia y os traigo otro capítulo más de Forza Horizon 4 Y bueno, estamos aquí con el Lamborghini, recordad que teníamos mil historias Hemos encontrado ya el coche que había oculto, y digo, nos ahorramos en buscarlo Lo bueno que aquí en el modo online, si ves algún puntito, que ahora mismo no estoy online Si ves a alguien buscándolo en ese puntito, pues ya lo tienes ganado eso Bueno, no veo, con la botella de agua voy a echarle un trago ¡Wow! ¡Yaguar! Pero no eran coches muy antiguos Es un Jag XJ, creo ¿Qué es esa cosa al frente? O este tipo golpeó contra una paca de heno, o intentó criar gallinas en él Ayúdame a salir de aquí Está un poco hecho mierda Lo llevaré al taller y veré si puedo repararlo Vale, vamos a ver Vamos a ver las carreras estas nuevas que hay Que no sé lo que son Y luego seguiremos con Lo que son Lo que son los eventos de verano El problema es que a lo mejor veis mucho juego en verano Y menos juego en invierno Hasta el día 4 de octubre Realmente me calme de subir tantos vídeos seguidos Diarios Lo mejor lo que hacemos es subir 1 o 2 En vez de lo que me digáis Os que Comentarme Que es lo que queréis ver 1 o 2 vídeos o 3 Al día Llegaste a tu destino De Forza Supercar No, voy a cambiar de auto Vamos a cambiar de vehículo Vamos a ver Que coche apropiado tenemos Para estas pruebas Madre mía Todos los Ferrari que tenemos ya Maserati Venga el Senna McLaren Senna A ver de que van estas pruebas Que son nuevas Vale Joder Contrar un Bugatti me he ido Madre mía No se como No No se como va esto Vale Así no funciona Vale Ya entiendo lo que Lo que hay que tener aquí No está mal Para completarlo Pero bueno Y bueno Lo que vamos a hacer Lo que quiero también Saber es que Por ejemplo Esta ya la hemos completado Campeonato disponible Exhibición disponible Vale Y Esta Campeonato temporada Completado Y esta nombrada Completa Y esto Vamos a ver Si esto Está en vivo Madre mía 200 metros Gira a la derecha Gira a la derecha Estás viendo la cantidad De la cantidad de cosas Que hay No estoy haciendo nada Tengo que llegar antes de 6 minutos Es cuando empieza el evento A volar A volar A volar Hay un cepelín Ahí En 400 metros Bueno ya he entendido Por qué dan tanto dinero Tenemos que comprar hasta el castillo Tengo que ir En 100 metros Gira a la izquierda Llegaste a tu destino ¡Ey! ¡Qué mando! ¡Qué mando! ¡Qué mando! Mirad que bien se lo está pasando hoy Bueno, quedan 4 minutos Voy a hacer una cosa Porque para 4 minutos que quedan He visto que aquí hay un cartel Hay otro cartel En 400 metros Gira a la derecha Hala Todo lo sembrado Ah vale Aquí lo puedo destrozar todo Bien Este es el que la otra vez No pude ver El cartel Me han puesto lindo alto Autopull No sé si me lo han puesto a mí o lo han puesto a mí Creo que por debajo hay un túnel O algo No, pero no hay nada Recalculando ruta En 100 metros Gira a la izquierda Quedan 4 minutos Vale, se está reuniendo mucha gente ahí Vamos para allá Vamos para allá Porque atravesar no podemos atravesar La iglesia Llegaste a tu destino Qué cachondo Llegaba mi destino Bueno, pues vamos a esperar Los minutos que quedan Es que no está, eh No sé dónde estará Pero bueno Ya venimos Pero bueno, ya venimos Fursaton Live comenzará en breve Buena suerte Buena suerte Pero está chulo Vamos a ver A ver qué pasa Joder, hay gente con mucho nivel aquí Ya, eh 35 segundos Qué guapo, eh Me da la señal de peligro Qué señal Hostia, está al otro lado Joder En 100 metros Gira a la derecha En 100 metros Gira a la izquierda Oh, qué mal Mira dónde está el cartel Mira dónde está el cartel Vale, tenemos que llenarlo todo Para continuar En 100 metros Gira a la izquierda Estamos ahí todos saltando Joder, este coche es muy malo para... Da vuelta cuando sea seguro Vale Vale, vale Ahora va a cambiar Supongo Da vuelta cuando sea seguro Vea la trampa de velocidad Joder, este coche es muy malo para... Vamos a la roca 2 Ah En 100 metros Gira a la derecha Joder, qué mal En 200 metros Gira a la izquierda Vale, ahora tenemos que ir para el otro lado Da vuelta cuando sea seguro El coche es destrozado, eh Por todos los lados ¿Qué ha pasado otra vez, tío? No me digas que se ha quedado bloqueado Por Dios Sí Me acaba de echar fuera del juego Perfecto Me acaba de echar fuera del juego Así que... Bueno Pues... En otra ocasión Seguiremos Con estas pruebas Pero vaya... Vaya decepción Madre mía Ya es la segunda vez que me pasa En... En el juego No sé Si tendrá algún problema de estabilidad Pero si es la segunda vez que me pasa Vaya cacota más gorda Justamente cuando iba a marcar ahí todo el tiempo Ahí se casca Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Y no creo que nos dejen dentro de la prueba Por lo menos no tarda mucho en volver a entrar al juego Y todo eso Cago en la leche Me cago en la leche Estaba yo todo emocionado Con mi movida Y me he chavo Eventos de temporada completados Uno Vale ¿Qué? ¿Qué? Está un coleguita En nuestra casita Tranquilamente Bueno Formula Drift Tus autos están disponibles Autoshow Vale Tan, 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 tan Muy bien Cada vez me ponen una cosa nueva Una cosa nueva ¿Otra vez ha quedado pillado? ¡Bua! Madre mía Debe haber algún problema Con los servidores Del juego Sí Debe haber algún problema Bastante Bastante tocho Debe haber algún problema Bastante tocho Perdonad por la imagen esta O con la propia consola No creen No sé Os voy a dejar Mejor con esta imagen Que estos son los futuros DLCs Vale Está entrando al juego Ahora mismo Podría quitar la imagen Directamente Esto es lo que hay Ahora mismo Lo de verano Bueno Espérate que no me esté cayendo Internet Espérate que no me esté cayendo Internet Bueno No pasa nada Aguantar chicos Ha sido Va a ser un gameplay Difícil Difícil Pero bueno Gente que no entiende Cosas De los vídeos Incluye derechos Protegidos Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me estás contando? Vale 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 Voy a hacer ahora una cosa Si me dejan Perdonar por esto Estoy viendo Otras historias Mientras estoy haciendo esto Vale Te doy la bienvenida Canguro Gracias Me habéis jodido Me habéis jodido Las cosas Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver Necesito 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 Una cosita Vale Necesito 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 Una parte Que tenemos Sorteos Y historias Configurar El sonido Para El modo Streamer Porque si no Me va a saltar Todo el rato Cosas De De Estas Feas A ver Si podemos Hacer algo Aprovechar O Solucionar Pues si Vamos a solucionar Este vídeo De una forma Vale Gracias por haber estado Esperando ahí A estos Momentos Un poco Raros Vale Pero Lo voy a compensar No iba a hacer esto Hasta unos Gameplays después Pero lo voy a hacer hoy A ver Vamos a ir A esta exhibición De aquí Da vuelta Cuando sea seguro Porque el evento Life Este que hay aquí Ya no está Bueno Que no pasa nada Vamos a ir ahí Gira a la izquierda Gira a esa exhibición Tenemos dos exhibiciones Abiertas Vamos a aprovechar Y vamos a aprovechar En 400 metros Gira a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Ahí hay un montón de saltos Y de cosas En 400 metros Gira a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha En 200 metros Llegarás a tu destino A la playa Llegaste a tu destino Oh No jurobes Iniciando protocolo de entrenamiento UNSC 165FD Evento Evento Hello Dime que me vas a dar Un traje de Spartan Porque si no Se acabó el drivatar Con traje de Spartan Dime que sí Dime que me voy a quedar Con este traje Ya Para los restos Jefe maestro Macho Dime que sí O sea Mira Han puesto un halo Con la creciente amenaza De los Covenant En constante evolución Todo el personal UNSC de primera línea Deberá completar El siguiente ejercicio De entrenamiento Al completar El ejercicio De entrenamiento Enviar los resultados A Fleetcom De UNSC Para evaluación ¿Y hay un halo Hecho ahí? ¿En serio? Habla Kilo Actual Cortana ¿Me copias? Oí que necesita Transporte Cortana Kilo Actual ¿Qué sincronía? Estamos terminando Y listos para marcharnos ¿Qué? ¡Qué maldito! ¡Retirada! Lo lamento Cortana Pero tengo que deshacerme De estos bogey Afirmativo Kilo Actual Buscaré un nuevo punto De aterrizaje Jefe Sácanos de aquí Cortana ¿Dónde estamos? No lo sé Parece una fortificación De algún tipo Pero hace siglos Que no se usa ¿Es un Spartan? Ahora sé Que lo lograremos Nuevo punto de aterrizaje Identificado Madre mía Esta área será Una zona nuclear En tres minutos Debemos salir de aquí Cuanto antes Marines agregué Las coordenadas A sus navegadores Lleguen en menos De tres minutos Entendido Cortana ¡Hurra! Qué hermoso Paraje antiguo Podría decirse Que está habitable O sea Es el escenario De Escocia Me lo han puesto aquí Cosas de De Helos ¡Hurra! ¡Cuidado! ¡Banshees! ¡Qué guapo! ¡Banshees acercándose! ¡Intenta perderlos Entre los árboles! ¡Alerta! ¡Banshees! ¡Actúen rápido! ¡Banshees! ¡Ayuda, jefe! Aquí Cortana Atención Unidades aéreas Envío coordenadas Del punto de aterrizaje Evacuación inmediata Repito Unidades aéreas Al punto de aterrizaje Cortana Se aproximan Tres Cuatro Cinco pelicans Van al punto de aterrizaje Los marines Los marines Estudan Atención Y todo Cortana No puedo seguirlos Por ahí Los veré Al otro lado No son las palabras Más reconfortantes Esta cueva No es una formación Natural Unidades aéreas ¡Vamos! 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 ¿Vamos? y lo actual me copias y lo actual fuerte y claro cortana qué gusto verte piloto no quería llegar al punto de aterrizaje sin ti madre mía sabía que esta pantalla estaba pero creía que era un poco más sosa pero está muy suena para el colapso de la superestructura 15 segundos jefe 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y me voy a la punta 1 nos vamos a lograrlo piloto sería un buen momento para partir módulo de entrenamiento del festival horizon concluido iniciando transmisión de resultados al FITCOM de UNSC dame el traje jefe maestro por favor dámelo dámelo venga pórtate bien dámelo porfa venga no me lo vas a dar a que no cago en la leche oye ya entendiste cómo funciona esto o no correr no podría ser más puro hay todo un campo allá afuera ve y atraviesalo más eventos sobre la marcha más eventos o sea tengo más eventos más más todavía no eran pocos pues nada vamos a hacer esta que tenemos aquí hola recuerdas el XJ que encontramos lo reparé ya puedes pasar por él da vuelta cuando sea seguro y voy a parar el cartel y vamos a hacer esta última cajerita y lo dejamos el gameplay accidentado con lo bien que pintaba llegaste a tu destino vale con hipercas no vamos a ver si tenemos algún cochecito por aquí majete este BMW mola oye y todos los que tengo de los de Bon no los tengo porque los tengo que los tengo que solicitar me moló este los tengo que solicitar así que posiblemente fuera de cámaras me iré al a la zona que toque a ver no me voy a coger este a la zona que toque y y bueno pues descargaré todos los coches que tenemos los de Drift los de Bon y todo eso y ahí vamos y claro vinilos también quiero adelantar y eso que ahora es más fácil fijaos y no adelanto a nadie y no adelanto a nadie tanto se hay pegados hay un hueco 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 ¡Gracias! La interacción artificial es mejor que en Forza Horizon 3, en Forza Horizon 3 al final, dejé todos los coches, o sea todas las carreras, jugaba con coches diferentes y ganaba, o sea tuneado y sin tunear Y aquí no gano ninguna Así que posiblemente volvamos a bajar de dificultad, otro puntito más, hasta dejarla ya en un estado en el que yo pueda competir contra ellos Porque voy a quedar otra vez octavo, bueno no, voy a quedar peor He quedado noveno Ah no octavo, al final he quedado octavo Al final he quedado octavo, si Pues eso, y nada, vamos a dejar aquí el gameplay Y bueno, pues seguiremos en el siguiente, hoy ya sabéis, si veis que queréis más vídeos y todo eso, pues me lo decís Y vamos viendo que se puede ir haciendo Vamos a ver como termina esto Y nada más, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo, adiós Gracias 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 Gracias